Vengo a decirle a la que no me supo amar Vengo a decirle a la que no me supo amar Y ya lo voy a abandonar Le eché a los carritos Y para que no se fuera a pistear Lejos, muy lejos Y para que no se fuera a pistear El orgullo es que yo no le de rogar Que chingas El hombre Ya voy a abandonar Y ese grito Y adiós Y todos los bienes que se porta mal Y que le pongo mal Toda mujer que se porta mal Se le pudre el tamal chico Y ya no escucho a las chicas infieles Mi vergüenza les da compadre a mi De estos amores que nunca han sido sinceros Supre la desdicción Y la triste soledad Le dio un pataporte Y esa es laatures Y para que lo salen Y para que no salen Quchese Allá por el norte Por allá se ha de quedar Y ojalá encuentre alguien que la hace mal Para que no vuelva Otra vez a rechicar Ahí quedó, ahí quedó, gracias, gracias por cantar con nosotros, bonito